hola muy buen día para todos en este nuevo vídeo vamos a analizar una gran apertura por parte del blanco sí que de hecho es una de las más sólidas con las que cuenta obviamente estamos hablando de una apertura de peón rey y si nosotros queremos jugar e5 nos podemos encontrar por ejemplo con bueno caballo f3 caballo c6 y ahora bueno hay muchas posibilidades para el blanco de la apertura que les estoy hablando es la jugada d4 conocido como apertura escocesa y de hecho es una de las aperturas sólidas cuál es la idea de la escocesa bueno en primer lugar la ocupación del centro verdad gana mucho espacio gana el centro y además está forzando al negro como podrán ver acá si el peón de e4 además el caballo están atacando al peón de e5 que bueno no tiene forma de defenderse ya que por ejemplo si intentamos defenderlo con un d6 para mantenernos en la lucha podría venir un tranquilo d por e5 d por e5 dama por d8 rey por d8 y como podemos ver el rey ha quedado en el centro hemos perdido lean roque y la verdad que aún quedan muchas piezas en el tablero y esto puede ser muy peligroso con lo cual esto no es recomendable por esa razón ante d4 la única opción razonable es entregar el centro al blanco con peón por y caballo por y ahora entramos en un dilema porque esta es una de las aperturas también muy complejas donde muchos jugadores han perdido millones de partidas contra la escocesa porque no le encuentran la solución o porque no lo saben jugar bien entonces ahora mi idea va a ser darles un repertorio para que se puedan defender de manera firme contra esta apertura decir que bueno hay dos respuestas sólidas para luchar contra la escocesa una es jugar al fin c5 y la otra es jugar caballo f6 atacando el peón de e4 agresivamente cuál va a ser la apertura que les voy a enseñar va a ser la jugada caballo f6 es una de las jugadas totalmente agresivas y que va directamente a luchar por la iniciativa y ahora decir que por ejemplo no es tan fácil para el blanco intentar zafarse si como por ejemplo con una jugada como caballo f5 que puede parecer algo lógico en realidad la jugada de 5 ya lo estaría dejando bien al negro con lo cual no es tan fácil esquivar la única jugada razonable que es caballo por c6 que tiene blanco por ejemplo otra posible respuesta sería caballo c3 pero en este caso estaríamos entrando en una cuatro caballos si por transposición de jugadas con la jugada alfil b4 decir que bueno esta jugada la vamos a analizar en otra oportunidad sin otro videíto así no se hace tan largo con lo cual la única respuesta que todo jugador de escocesa no va a jugar es por lógica caballo por c6 con la simple idea de que al tomar b por c6 que ha ganado el blanco a cambio ha ganado destruirnos la configuración de peones verdad crearnos peones doblados y bueno dejarnos el peón aislado esa va a ser la idea del blanco intentar aprovechar esta configuración defectuosa de peones pero que hemos ganado nosotros a cambio bueno nos hemos quedado con una pieza en el tablero mientras que si observamos el campo blanco vamos a ver que no hay ninguna pieza en el centro con lo cual esto debería no ser tan malo para nosotros y bueno se ha demostrado que con estos peones doblados el negro tiene a pesar de eso muchas chances de obtener un excelente juego con lo cual por esa razón les ofrezco esta apertura en el día de hoy vamos a analizar una variante que fue novedad planteada por el gran maestro paco vallejo en chef 24 es una apertura que es poco jugada verdad la jugada es dama e2 bastante extraña porque bueno en esta posición lo más normal de jugar un e5 si y ante por ejemplo un dama e7 dama e2 caballo de 5 bueno entramos en una variante que la vamos a analizar en el segundo vídeo pero la jugada dama e2 es una jugada un poco desconcertante porque bueno no me avanza en el peón e5 pero sin embargo me están amenazando si a futuro poder avanzar ese peón con lo cual me deja un poco sin saber qué hacer y ahora por ejemplo tendría que escoger entre muchas jugadas posibles antes de pasar a analizar la variante voy a decir que se puede jugar por ejemplo la variante alfil de 3 que es una variante también creada hace poco también parece mantenerse pero bueno no no hay nada en especial en esta variante deberíamos jugar ahora la jugada de 5 atacando el centro de inmediato con la idea de hacer desaparecer el único peón blanco así que está en el centro y además si nos toma el blanco vamos a recomponer un poco la configuración de peón y vamos a quedar con peones semicolgantes verdad dado que si me toman quedaría con el peón es de c y d y bueno esta posición generalmente es buena para el negro ahora por ejemplo de dos variantes una sería de 5 y la otra sería e por d5 decir que la jugada de 5 es dudosa porque viene un caballo g4 y ya me están atacando el peón de e5 verdad y ahora por ejemplo si en roque no es bueno tomar el peón porque bueno vendría un torre 1 ganándome la partida en el acto por lo tanto alfil c5 desarrollando alfil f4 defendiendo el peón y ahora por ejemplo una jugada como f6 que parece mal a primera vista porque por ejemplo si me juegan un e por f6 puede parecer que quede en el aire si con el rey y un enroque totalmente destruido pero ahora una jugada en roque corto es realmente una jugada muy buena dado que está amenazando si el alfil suelto en caso de que me tomen el peón de g7 con lo cual se recupera fácil el peón con caballo por f6 y no hay ningún tipo de dificultad el negro estaría muy bien ahora por ejemplo si se juega h3 en este caso vamos a notar que bueno caballo por e5 alfil por peón por dama h5 jaque la jugada rey f8 es una jugada muy buena y ahora por ejemplo si dama por e5 la jugada buena del negro es la jugada dama f6 es una jugada realmente muy buena porque plantea por ejemplo una trampa ya que si dama por c7 sería mala por bueno alfil d6 dama a5 y el golpe alfil por h3 con un ataque realmente muy violento para el negro con lo cual la mejor opción es bueno dama por f6 g por f6 igual en esta posición las negras tienen una ligera ventaja debido a que se han quedado con la pareja de alfiles en una posición bastante buena con lo cual la ventaja se debe a eso por lo tanto ante una jugada como d5 que debe hacer el blanco en esta posición bueno lo mejor no lo sólido que lo lógico también es por d5 c por e5 y ahora hay dos posibles alternativas en roque que parece lógica no le da mucho el blanco dado que bueno podría venir un alfil d7 c4 en roque c por d5 caballo por d5 y ahora si alfil e4 la jugada alfil e6 y como podemos notar hemos sacado las piezas rápidos sin ningún tipo de dificultad caballo c3 caballo por peón por dama por d1 torre por d1 torre de a a d8 alfil e3 y ahora por ejemplo si bueno alfil e3 me están amenazando ver el peón de a7 con lo cual c5 para defenderlo alfil en f3 jugada interesante y ahora bueno torre por torre por torre b8 sigue ganando la columna h3 para evitar cualquier perdido en la primera fila y ahora por ejemplo bueno una jugada como torre b2 alfil d5 alfil por torre por torre por a2 dejaría una posición completamente igualada con un peón pasado el de a7 que podría dar excelentes chances de ganar la partida si el blanco no juega bien en final pero en teoría debería ser tablas otra jugada interesante bueno es alfil b5 en lugar de en roque en este caso vendría bueno alfil d7 alfil por dama por en roque corto alfil e7 y ahora bueno la jugada caballo d2 en roque y si b3 a5 con idea de a4 con lo cual esto no debe permitirse por parte del blanco y se juega a4 alfil a b4 alfil a b2 torre a6 jugada muy buena con idea de defender el caballo verdad caballo f3 torre e8 dama d3 torre d6 y ahora por ejemplo podemos notar que usando el trampolín de asalto vía a6 la torre estaba acá pero se le dificultaba pasar verdad a la actividad con lo cual hizo un trampolín de asalto para llegar a d6 un método muy eficiente esta partida fue una partida jugada por adams michael adams un gran maestro inglés ahora torre a d1 c6 caballo e5 dama c8 y ahora por ejemplo si dama f3 torre dd a e6 caballo d3 alfil d6 h3 dama b8 torre fe1 caballo e4 dama g4 alfil h7 jaque rey f1 torre g6 y ahora podemos ver que la torre en la tercera f1 es realmente muy agresiva y le causó muchos problemas al blanco dama f5 torre d a e6 increíble se suma la otra torre al ataque verdad con un ataque realmente muy potente y difícil de parar ya que por ejemplo si dama f3 como se hizo en la partida torre de g a f6 viene el golpe final dado que es imposible parar la amenaza de caballo g3 que obligaría a entregar la dama para que no le den mate esta partida se jugó entre triviano adams de cincel blanco abandonó se jugó en francia 2001 y bueno es un ejemplo de cómo deberían reaccionar las negras ante la posible jugada e por d5 si luego de alfil d3 con lo cual como podemos notar la jugada alfil d3 no tiene nada especial por esa razón bueno vamos a analizar ahora la valiente dama e2 valiente de paco vallejo mi recomendación es jugar bueno un alfil c5 que es interesante ahora por ejemplo vamos a notar que si caballo c3 que parece algo lógico la jugada en roque es muy buena para el negro dado que va a jugar torre 8 rápido con idea de d5 con idea de aprovechar obviamente la dama que está ubicada en esa columna de e que está en el centro el rey con lo cual esto puede ser muy peligroso para el blanco y bueno el negro acá ya tendría una ligera ventaja por lo tanto lo mejor que puede hacer ahora el blanco es jugar e5 y ahora bueno caballo d5 es la única opción y ahora la mejor jugada bueno sería c4 caballo b6 y dama g4 si planteando una amenaza sobre el flanco de rey y ahora bueno g6 alfil g5 alfil e7 alfil h6 y ahora la jugada interesante y muy buena es d5 si planteando obviamente abriendo la diagonal del alfil pero tocando la dama y ganando un tiempo ahora por ejemplo una jugada como dama g3 llevaría a jugar un caballo por c4 y si por ejemplo se juega alfil por peón por en roque dama d3 ya las negras estarían un poco mejor porque si por ejemplo se intenta esquivar el cambio de damas vendría bueno una jugada como alfil de e6 estaría defendiendo el peón de c4 y además tendría la idea de jugar un en roque largo con una posición realmente mejor y si por ejemplo en esta posición se juega dama f3 que es lo más sólido bueno hay una interesante novedad que es caballo d7 que la pueden probar obviamente en la práctica pero bueno mi recomendación va a ser que jueguen alfil g5 jugada muy interesante intentando expulsar ese alfil y ahora por ejemplo bueno alfil g7 para evitar que el negro se enroque del todo torre g8 alfil f6 y ahora por ejemplo bueno alfil por peón por alfil en f5 caballo ac3 bueno la jugada alfil f5 es una jugada muy buena porque además bloquea la acción de la dama sobre el peón el peón ha quedado indefenso en f6 con lo cual ahora dama por f6 se termina perdiendo y bueno ante c por d5 la jugada buena es c por d5 verdad es una novedad reciente dado que bueno viene un caballo por d5 que parece perder verdad para el negro pero resulta que la jugada dama por b2 es muy problemática para el blanco porque por ejemplo si se juega un alfil b5 jaque que no se puede tomar si no se puede tomar este alfil que está indefenso porque vendría un caballo c7 dándome un ataque doble sobre la dama y el rey con lo cual me ganaría la dama por esa razón rey f8 es única en roque corto por ejemplo vendría dama por b5 pero bueno el negro quedaría con una ligera ventaja al cambiar dos piezas por una porque por ejemplo si caballo por c7 la jugada dama de 3 cambiaría damas y se llegaría a un final donde la ligera ventaja se debe a eso aprovechar un caballo y alfil contra una torre dama por, alfil por, caballo por, caballo por y como nos podemos dar cuenta el negro ha quedado con caballo y alfil contra una torre con lo cual este final debería ser algo mejor para el negro si bien hay que jugarlo pero bueno generalmente suele ser una gran ventaja tener dos piezas por una y bueno quedaría mencionar algo si por ahí se pueden llegar a asustar si no le juegan la jugada por ejemplo vamos a ir despacio con un e5 dijimos que ahora venía caballo de 5 y ahora la juega c4 por ejemplo que pasaría ahora si no me juegan c4 y me juegan directamente dama g4 es algo a tener en cuenta ahora bueno tengo que transponer a la posición anterior que yo he visto la que vimos recién jugando bueno g6 y ahora bueno el blanco si o si tiene que jugar un c4 porque el caballo de 5 tiene demasiada actividad y jugar c4 tiende a que bueno el caballo o sea quitarle actividad al caballo con lo cual eso tiene que ser bueno para el blanco y ahora por ejemplo si alfil g5 alfil e7 y alfil h6 se transpondría a la partida anterior si con lo cual con la posición que hemos analizado ya no sabemos como jugar así que bueno ante dama g4 no haga nada extraño hay que transponer a la posición jugando un g6 y vamos a ver que por ejemplo no se vamos a probar un alfil g5 por decirlo de alguna manera de nuevo no tengo que hacer otra cosa que no sea alfil e7 mantenerme siempre en la línea en la idea que yo tenía entonces ahora por ejemplo un alfil en h6 se me ocurre que una jugada como por ejemplo d6 me estaría llevando algo muy parecido a lo que era la posición anterior con lo cual debería el negro tener muy buenas posibilidades y además mi caballo está en d5 lo cual eso también tendría que ser bueno para mí con lo cual bueno hasta acá llega este video de esta variante extraña pero bueno jugable como les decía inventada por el gran maestro Paco Vallejo en el año reciente hace poco subida en ch24 con lo cual bueno con esta idea de alfil c5 creo que no van a tener ningún tipo de dificultad para enfrentarse a esta línea así que bueno chicos nos vemos en el segundo video donde vamos a analizar la valente principal que se desprende de e5 d7 d2 muy jugada por cierto y bueno aclarar que esta apertura ha sido probada por Magnus Carlsen ha sido probada por Caruana y otros jugadores de elite creo que todos los jugadores de elite han pasado por esta variante de la escociencia con lo cual habla de la solidez que tiene nos vemos chicos